Pedro Sula, el héroe del tiempo, tenemos a mi mismísimo Jean Paul. Este es un juego para ver, disfrutar, comentar, recordar. Qué honor poderlo narrar. Este es el imán. Antes de comenzar vamos a ver unas pequeñas entrevistas con los dos concursantes. Yo sé que están enfocados, los vamos a desenfocar un ratito. ¡Suscríbete al canal! Hemos decidido cuál va a ser el stage, hemos arreglado el stream, hemos arreglado el sonido. Es hora de la verdad, es el momento. Fuera, ya no hay pruebas, es hora de la verdad. Vanitas contra Jean Paul. Yo nunca he visto a Vanitas, pero a mí me han hablado bastante de él. Esa primera vez que lo voy a ver jugar, quiero ver qué es lo que puede hacer y sé que ese es uno de sus signos. No comenzando el juego, estamos en Pokémon Series 2, es el favorito de Jean Paul incluso. Conecta bien con los proyectiles, lo tiene, 38, 47, está haciendo el damage. Pide parte de Paul para recuperarse y Conecta el damage, hace el nerf, lo grab. ¡Uy, buen utopi! Conecta el downbeat, no se recupera. 20 segundos, el primer stop para Varritas. Ahora seguimos con el segundo stop. Jean Paul el 0%. Varritas está en 81, tiene que eliminarlo antes de que reciba más damage. Buen utopi, full cargada. Varritas está en la cabeza diciendo que eso está súper bien. Outsmash, unsafe, es funnish. ¿Qué buen chase? Al rol lo espera, outbear. Y esos neutral beat que están tirando banditas los logran agarrar perfectamente. Outsmash, dinero del tiempo, falla el upbeat, muy unsafe, no es funnish. Sale el boomerang bloqueado. Está haciendo outsmash, de nuevo logra y agarra la primera stop. Bien para Jean Paul. ¡Mucho! Ok, vamos ahora con el segundo stop, Jean Paul tiene demasiado damage. Tiene que hacer un poco más para poderlo recuperar. Tiene la bomba en juego. El outsmash, all safe. Kramer, uy, conecta bajo suelo y logra eliminarlo. Es uno de los mejores funfers de la rock. Go down throw, outsmash. Vamos ahora con la última stop para Jean Paul. 64% está siendo perseguido. Bueno, de parte de banditas. La shield quiere comer there. El beat, primera vez que falla, down beat. Sus tira prácticamente automático. Está recuperando del edge. Wink near. Cae el boomerang, banditas está en la parte de arriba. Quiere conectar con el up beat. Muy poco porcentaje para poder eliminar. El trombo lo conecta. Va a ser el combo. Up air de parte de banditas y logra eliminar a Jean Paul. 2-0 en este primer juego. Se notaba el potencial de banditas. Obró. Obró todos sus kills en outstage. Al mismo tiempo con el down throw a outsmash. Y logró el tercer stop con el clásico up air. Uy. Que yo sepa Jean Paul ocupa música para poder jugar mejor. Yo creo que la está escogiendo a breve para que esto funcione. Vamos ahora con la segunda match. Rapidito, escoge. Vamos con la segunda match. Estamos en un ova. Main team. Pokémon Red, Pokémon Blue. Sientos nostálgicos. Y este es el momento para despertar. Se quiera con el Nair, pero está conectando ya con el trombo. Un par de basic attacks haciendo cheap damage. Buen block para el tilt attack. Jean Paul lo quiere buscar arriba. Up air. No, I still don't see. Up beat. ¿Cómo conecta? Lo está haciendo. Lo puede llevar fuera el skate. Jean Paul no se recupera. Muy lamentable con ese air dutch. Ese air dutch lo terminó mandando. Creo que podía lograr con un bump o un up beat. No se dio cuenta que no tenía seguro salto. Estoy seguro. Sí, lo más seguro. Es lamentable. Pero ahorita sigue con el 0% en su primer stop. Down el... Uy, ahí está el combo. Down tilt. Conecta bien la pica. El trombo está ahí. Es posible. Ball no puede ser JV4. El JV4 no puede ser. Ya recibió una de las vacías de damage. Está en la cabeza. Está en el edge. Buen roll. Quiere hacerlo. Up air. No es suficiente. Vía attacks. Padilla no podría ser. El trombo. El combo. Está ahí con el boomerang. Los flechazos. Hace chita. Me quita el JV4. Eliminó JV4. Eso está en su mente. Oh, el Barry. Wayne Brown para enfrente. Muy bien, Barry. Vamos, Paul. Este stop tiene que ser tuyo. Conecta el trombo. Los snipes que está haciendo. Uy, por poco. Y attack. ¿No está full cargado? Ahí el boomerang. Wayne Neal de parte de Paul. Están en el stage. Mira la bomba. Explota un poco. Muy antes. Está el trombo. El up air. Logra conectar. The attack. Falla un poco. Uy, qué diosito. No es el boomerang. ¿Conectar o no? Lo está esperando. Está acercándose tranquilamente. Ahí viene. Down tilt. Side B. Logra llevarlo. Está en la orilla. Neutral B. Está el trombo de nuevo. Está ahí. Por J.B. Trigg este juego. Felicidades a Vanitas en su primer juego del torneo. Llevándose la victoria y demostrando por qué es llamado uno de los mejores. Pues, en este game se notó demasiado porque John Paul tuvo problemas con los proyectiles. Se notaba de que no podía hacer nada. Pudo haber hecho mejor, pero se muestra la capacidad de Vanitas. Bueno, El Salvador se ha llevado este primer gane contra John Paul. Buenísimo juego, como dice John Paul. Mis respetos.